Lo más duro en el barco, sin duda, es la falta de sueño, el cansancio y el frío. El calor se pasa, incluso resultados o momentos buenos o malos deportivamente, bueno, pues creo que estamos ya teniendo suficiente experiencia y estamos acostumbrados como para llevarlo bien y que no te eche para abajo. La falta de sueño es lo peor, sin duda, y el frío también. Creo que mi equipo, tanto lo digo siempre, el equipo es en tierra y en el agua. Tenemos gente de todo tipo, tenemos gente joven, con muchísimo talento, gente con muchísima experiencia, gente un poco más mayor. Y bueno, creo que entre todos hemos montado un equipo equilibrado. Sí, tengo que decir que el equipo es un equipo equilibrado en el cual hay gente buenísima en todos los puestos y yo como patrón creo que lo que he intentado hacer es dejar a los que saben más que yo en cada área. Y entonces, entre todos, pues estar a un grandísimo nivel.